El maleficio El maleficio Fernando se encuentra feliz de regresar a la pantalla chica y como siempre, hermético en su vida privada. Así, huyó en cuanto fue cuestionado sobre su vida amorosa. Ah, no, ya, mira, ya te pisaste al fondo. Nos vemos. Pásenla bien. Cuídate, mi niña. Eres muy amable. Y es que solamente en dos ocasiones lo hemos visto, ¿no? Que ha compartido vida personal. Cuando andaba con Talía en Mariela del Barrio. Hace muchos años. Hace 30 años. Y con Blanca Soto, que cuando era en la novela de Juan Osorio, hay justamente, son las dos únicas ocasiones en las que yo he visto que él abiertamente haya aceptado la relación. De ahí en fuera, nunca. Oye, y es la estrella de las telenovelas a este cuate, ¿eh? No, y además, digo yo... A nivel de toda la historia. Yo verlo y me subella el corazón. O sea, qué galán, qué maravilloso que está. Me derritó. Va a ser... Además, qué maravilla que en su momento él fue descubierto por el señor telenovela Ernesto Alonso. Y ahora, él interprete, o sea, parte de esta gran producción, que habla precisamente, o es el maleficio. Oye, estaba viendo en algunos programas de internet, en el de Alex Zúñiga, Alejandro Zúñiga, que está demandando Telemundo. Eso es. Que porque editaron mal su personaje, no se contó la historia como él había propuesto. Porque el conde de Montecristo, porque él estaba a cargo de varias cosas de dirección de escena, elección de personajes, hacía ajustes al guión, y que al parecer al momento de que sale el proyecto, dicen que se editaron muchas cosas y que por ende no funcionó el proyecto como se había previsto y que por eso lo está demandando. Esperaremos más acerca de eso. Que yo comprendo porque el señor es una garantía en el proyecto donde se presenta, salvo eso. No, y de hecho cada proyecto, bueno, ya tiene años que él se ha metido también, ha metido mano, como dicen, o sea, a la dirección, a la producción, o sea, es algo que le entiende, que le sabe, que se ha preparado y le sabe. Colunga es un profesional. Ahora, siendo un profesional, me imagino que esta versión del maleficio, una novela icónica, pues estará con efectos extraordinarios, porque al día de hoy, cosas que han tocado en las novelas a manera de terror, han sido pésimas. No he visto una sola en varias novelas. Salvo en las originales, hace mucho tiempo, donde el efecto era lo de menos. Exacto, los recursos eran los menores, tal vez, pero la dirección de cámaras o no sé qué hacía, que se volvieran mágicos y el maleficio tenía eso. Al día de hoy se ocupa mucho 3D y no sé qué, y la verdad es que de las novelas que yo he visto donde meten recursos de plano, o sea, no. Mira, yo creo que un Fernando Colunga que sí aceptó esto y recordemos que también un proyecto anterior al del Conde de Monte Cristo, él lo dejó porque dijo, esto no va para bien. O sea, si él está ahorita, después de esos malos momentos o sinsabores de proyectos anteriores, si él está aquí, seguramente está, mire, al centavo. No solamente él, toda la producción. No solo él. Pues ojalá que así sea, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver más adelante y el tiempo nos dirá.